El arroz al horno más sabroso del mundo, súper fácil e irresistible. Hazlo en casa y el resultado te sorprenderá. Para comenzar la receta vamos a agregar en un bol 3 tazas de arroz previamente cocido. Ahora vamos a añadir una lata de maíz dulce. También una zanahoria ya pelada y rallada, por el lado más fino del rallador. Una taza de jamón picado en cubitos pequeños. Vamos a añadir una taza de queso mozarella rallado, puedes usar el queso de tu preferencia. Media taza de cilantro picadito y un cuarto de taza de cebollín picadito. Ahora mezclaremos estos ingredientes. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. A continuación, en un bol vamos a añadir 3 huevos y vamos a condimentar con media cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra molida. Ahora vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. También vamos a añadir 50 gramos de queso parmesano. Y una taza de leche. Ahora con la ayuda de un batidor de manos vamos a batir hasta conseguir una mezcla homogénea. Gracias a todos por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Asimismo, vamos a agregar la mezcla al arroz y mezclaremos muy bien hasta incorporar. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, al finalizar te invito que nos dé tu punto de vista. ¿Qué te pareció la receta de hoy? Seguidamente vamos a verter nuestra receta en un refractario de horno y lo esparciremos muy bien. Amigos, les recomiendo hacer esta exquisita receta con arroz. Queda realmente deliciosa. Sé que les va a encantar el resultado. Y para finalizar vamos a agregarle queso mozzarella al gusto. Y lo llevaremos al horno por un tiempo de 30 minutos aproximados. Amigos, si ya nuestra deliciosa receta está lista. Mira lo deliciosa y exquisita que se ve. Y para darle un toque especial le colocaremos un poco de cilantro picadito al gusto. Ahora solo queda servirlo y disfrutar este delicioso plato junto a tu familia. Les agradezco que hayas llegado hasta aquí. Es una señal de que te ha gustado nuestra receta. Mira lo sabrosa que nos ha quedado y también sabe delicioso. Espero que realices esta receta en casa. Pero me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, Deliciosa receta, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado.